Telesano Honduras te da la bienvenida a Nutri Podcast, información nutricional a tu alcance. Hola, bienvenido a mi podcast. Hoy te quiero contar que las sociedades han estado consumiendo huevos desde los principios de la humanidad. Los antiguos romanos solían consumir huevos de pavo y los chinos tenían una preferencia por los huevos de paloma. Cuando nosotros compramos huevos, son por lo general de gallina, pero también se pueden comer los huevos del codorniz, del pato, la oca y el pavo. El huevo es uno de los alimentos más completos que existen. Su contenido es altamente nutritivo, además de ser económico y fácil de conseguir. La coordinación de nutrición del UNAM nos brinda el análisis de sus partes. Comencemos con la yema. Ella contiene vitaminas liposolubles, o sea que se pueden disolver en grasas. Ellas son la vitamina A y la vitamina E. Son antioxidantes que nos ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento. También es fuente natural de vitamina D, esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico. Contiene colina, vitamina B1, vitamina B6 y vitamina B12, sustancias necesarias para la formación y el funcionamiento normal del cerebro, la memoria y el sistema nervioso. Además, previene el deterioro cognitivo que está ligado al envejecimiento, ayuda a la función hepática y a la prevención de algunos tipos de cáncer. Contiene pigmentos carotenoides como la luteína y las santófilas, que tienen también un poder antioxidante que le brindan su color característico amarillo-anaranjado, las cuales nos protegen contra las cataratas y la degeneración macular, que es una parte integral del ojo. Contiene, ya por último, inmunoglobulina Y, equivalente funcional a la inmunoglobulina G, que está presente en los humanos, una de las principales defensas del organismo. Es uno de los alimentos de origen animal con mejor composición de líquidos. Respecto a la clara, vemos que tiene proteínas de elevado valor biológico, ricas en aminoácidos esenciales que ayudan a generar y a mantener músculos y huesos fuertes. Las proteínas que encontramos en el huevo, las cuales son ovoalbúmina, ovotransferrina y lisocina, pueden favorecer procesos de inflamación, tener propiedades antimicrobianas, inmunoprotectoras, antihipertensivas y antioxidantes. Esto quiere decir que nos ayudan a evitar procesos de inflamación dentro del cuerpo, nos ayudan a luchar contra las infecciones que pueden haber, nos protege en nuestro sistema inmunológico, baja nuestra presión arterial y también contiene antioxidantes que tienen la misma función que las vitaminas anteriormente mencionadas. El huevo, a pesar de ser un alimento super funcional y altamente nutritivo, como hemos podido observar, tiene muchos mitos alrededor de su consumo. Así que el día de hoy hablaremos de los 10 mitos más frecuentes acerca del huevo. El primero, el huevo es malo para la salud porque eleva el colesterol. Esto se da porque en los años 70 las enfermedades cardiovasculares surgieron como causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo, por lo que se identificó como un factor de riesgo a los niveles elevados de colesterol en la sangre, llevando a muchos profesionales e instituciones de la salud a limitar el consumo de alimentos que lo contienen de manera natural. Entre estos, está el huevo. Sin embargo, hoy en día se sabe que los niveles de colesterol en sangre y el riesgo de enfermedad cardiovascular dependen más bien de otros factores como los patrones de alimentación, el estilo de vida que tengamos, si fumamos o no, si tenemos una presión arterial correcta y la carga genética adicionado al estrés y el sedentarismo que podamos tener en nuestra vida y al consumo continuo y excesivo de alimentos ultraprocesados. El huevo en sí, sí contiene colesterol, el cual tiene una función específica y es necesario para el cuerpo humano. Como se mencionó en su valor nutrimental, el huevo tiene una combinación y un equilibrio sumamente adecuado de ácidos grasos saturados e insaturados, los cuales tienen un efecto más bien protector para el cuerpo y su consumo no eleva de manera significativa el colesterol en la sangre. El segundo mito nos dice que los huevos rojos son más nutritivos que los huevos blancos. La única diferencia existe en el color del cascarón, que depende de la raza de la gallina que lo puso. La gallina es café, ponen huevos rojos. La gallina blanca pone huevos blancos, pero en su composición y contenido de nutrientes no varía. No afecta su calidad tampoco, sabor y usos culinarios. El tercer mito nos dice que comer el huevo crudo es mejor que consumirlo. Cocido, esta es una práctica de años y bastante popularizada. Sin embargo, la clara del huevo y el huevo en sí, solo puede ser absorbido por el organismo cuando se ha llevado a un proceso de desnaturalización. Esto quiere decir que el huevo esté cocido completamente para aprovechar los nutrientes que este contiene. Además, es una fuente importante de salmonella, así que si no queremos sufrir una infección por salmonella, es necesario llevarlo a cocción completa. El cuarto mito nos dice que el huevo se debe lavar. El huevo no se debe lavar, pero solo si se va a almacenar. En todo caso, si lavarlo no genera mucha intranquilidad, hay que hacerlo justamente antes de cocinarlos, para así reducir el tiempo de exposición de los microorganismos que pueden entrar por los poros del huevo, y así evitar una infección por salmonella o una contaminación cruzada. Lo mejor es revisar los huevos desde que se compran y apartar aquellos con restos de excrementos, sangre, plumas o que estén quebrados. El quinto mito nos dice que es mejor solo consumir las claras y apartar la yema. Tanto la clara como la yema aportan una excelente combinación de nutrientes, como hemos podido observar. Dejar de consumir una de ellas nos hace perder parte de los beneficios completos que ofrece este alimento. Si no existe alguna indicación médica justificada para evitar su consumo, es seguro consumirlo entero. Además, comer solo la clara o solo la yema genera mucho desperdicio de alimentos. El sexto mito nos dice que el huevo engorda. Se piensa que el huevo es un alimento calórico, no apto para dietas para adelgazar. En sí es un alimento de bajo aporte en calorías. Aproximadamente cada huevo nos da 70 calorías. El aporte de calorías va a depender en su mayoría del método de cocción. Pues los huevos fritos tienen mayor cantidad de calorías que los huevos cocidos con agua. Esto debido a la adición de grasas. El séptimo mito nos dice que la cáscara del huevo es tóxica. La cáscara del huevo está compuesta en un 95% por calcio y actúa como protector del interior del huevo. No contiene ningún compuesto tóxico, así que no hay ningún peligro en ingerir un pequeño fragmento de cáscara con el huevo. Siempre y cuando éste esté lavado y cocinado preferiblemente. Se suele utilizar la cáscara del huevo molida, de hecho, como un suplemento alimenticio de calcio en poblaciones con carencia de este mineral. El octavo mito nos dice que si hay manchas rojas en el huevo no se puede comer. En algunas ocasiones pueden aparecer estas manchas rojas en la yema o en la clara del huevo. Mucha gente cree que esto es porque el huevo está fertilizado. Y esto es falso. Estas manchas o restos de sangre se deben a que se ha roto algún vaso sanguíneo de la gallina antes de poner el huevo. No tiene mayores implicaciones y se puede consumir perfectamente ya que no afecta a las propiedades alimenticias del huevo ni a su sabor. El noveno mito nos dice que no es necesario guardar los huevos en la refrigeradora. Aunque no es imprescindible conservarlos en la refri, sí es lo más recomendable. Esto se debe a que los huevos son extremadamente sensibles a las variaciones de temperatura que afectan el mecanismo de protección frente a los agentes externos. Una vez en casa es mejor conservarlos en la nevera y sacarlos solo justamente antes de usarlos. Para finalizar, el décimo mito nos dice que solo se puede saber si está fresco cuando lo abrimos. Esto es falso. Se puede saber si un huevo está muy fresco o si ya está en sus últimos días sin necesidad de abrirlo. Si sumergimos el huevo en un vaso de agua y este se hunde, está fresco. En cambio, si flota un poco porque ya han pasado muchas semanas desde la puesta y si flota del todo es mejor tirarlo. En definitiva, el huevo es un alimento nutritivo, seguro, saludable y una muy buena opción para sustituir la carne roja y las carnes procesadas de nuestra dieta. Lo ideal es acompañarlo con verduras y hortalizas, cereales integrales o leguminosas para mantener una alimentación balanceada, suficiente y saludable. Y hasta aquí mi podcast. Recuerda que para luchar contra los diferentes mitos sobre la alimentación debemos acudir solamente a fuentes científicas confiables o en primera instancia a los profesionales de la nutrición que estarán para despejar todas las dudas que tengamos con respecto a nuestros alimentos y al consumo de ellos. Para Nutri Podcast les informó Lax Milos. Esto fue Nutri Podcast, información nutricional a tu alcance.